Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal. Mi nombre es Jackie Hernández. El día de hoy de nuevo con ustedes, en este caso, disfrutando de un rico cafecito de un iced caramel macchiato. Súper rico. Lo compré hace rato, chicos, y apenas me lo estoy saboreando aquí con ustedes. El día de hoy, chicos, les tengo un caso de dos hermanos. Y este caso, chicos, es muy trágico y muy duro, muy triste. Lo escuché hace unos días porque estaba viendo otros videitos que hablaban de diferentes casos. Y me llamó la atención este, así que me puse a buscar un poquito de información. Y bueno, el día de hoy se los traigo aquí para que lo disfruten. Así que bueno, pues los invito a que se pongan cómodos, que vayan por un snack, un cafecito, un tecito, un vinito, lo que quieran. Pónganse cómodos que la historia del día de hoy o el caso del día de hoy es muy bueno, pero, como les digo, es bastante, bastante triste. Así que bueno, sin más que decir, comencemos con el caso de los hermanos Bieber. Este caso, chicos, sucedió en Broken Arrow, Oklahoma, entre el 22 y 23 de julio del 2015. Una tragedia familiar, muy, muy triste, como les digo, y los causantes, dos hermanos. Robert, de 18 años, y Michael, de 16 años. La mentalidad que esos chicos tenían al momento de los hechos, no puedo ni imaginarme qué es lo que pasaba por su mente, al grado de llevar a cabo esta maldad, este crimen tan atroz y sin corazón, de no haber sido porque los paramédicos llegaron a tiempo, solamente una personita de toda la familia se hubiera salvado. Al final de cuentas, bueno, hubo dos sobrevivientes y, bueno, vamos a entrar en detalles en la historia. Como les digo, esto ocurrió en el 2015, ya tiene algunos años de hoy que ocurrió esto. El día de hoy, chicos, me estoy basando en un artículo de Wikipedia, pero si a ustedes les llama la atención este caso, bueno, los invito a que busquen, pues, más artículos, videos, noticieros, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Julio 22 del 2015, alrededor de las 11.30 de la noche, la policía fue alertada por medio de una llamada 911 que hizo Daniel Bieber, de 13 años, en la cual él estaba pidiendo ayuda y decía que su hermano estaba atacando a la familia. Los ruidos que se escuchaban en esa llamada, pues, eran gritos, eran, pues, sonidos muy horrorosos, muy feos. Y llegó un punto donde esta llamada, por alguna razón, la terminan o se corta. No sabemos en sí qué fue lo que sucedió, pero, pues, la llamada termina. Los que responden a esas llamadas buscaron la dirección de esta casa por medio del número del cual se hizo la llamada. Lograron saber cuál era la dirección. Intentaron regresar la llamada a esa casa buscando a David Bieber, que vendría siendo el padre, y me imagino, pues, el que estaba listado como dueño del hogar. Trataron de regresar la llamada, no tuvieron éxito con eso, así que, bueno, inmediatamente eso se les hace como que sospechoso que una persona esté llamando para pedir ayuda y, pues, que no contesten el teléfono. Así que enviaron, pues, a patrullas y también en algún momento, pues, enviaron a los paramédicos, ¿no? Al momento de que los paramédicos, los policías llegan a esta casa, el lugar de los hechos, lo primerito que ellos ven es que en el porche de la casa, o en, sí, el porchecito, the porch, la entrada del hogar tenía, pues, mucha sangre. Y tocaron la puerta, knack, 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 y escucharon a lo lejos a alguien pedir ayuda. Entonces, sin pensarlo, bueno, se preparan, entran a la casa y se encuentran con Crystal Bieber, de 13 años, este, que había, había sufrido, este, heridas, punzocortantes, y habían tratado como que de, literal, cortarle la garganta, chicos, así de feo. También en ese momento se encontraron con Daniel Bieber, el hermano de 12 años. Él fue quien realizó la llamada 9-11. Lamentablemente, él, junto con el resto de su familia, ya no estaban con vida. Los hermanos Robert y Michael habían realizado esta atrocidad. Como les digo, solamente hubo dos sobrevivientes, y ya les cuento quién fue la otra persona que sobrevivió. Como les decía, chicos, hubo dos sobrevivientes. Crystal Bieber fue a quien encontraron a la hora de llegar a la casa, y ella fue quien identificó a sus propios hermanos como los culpables, pues, de esta tragedia, ¿no? Ella dice que sus hermanos le dijeron que fuera a cierta habitación de la casa para, eventualmente, cuando ella entrara a esta habitación, pues, apuñalarla en los brazos, en el estómago, y tratar de también, pues, cortarle la garganta. Ella tuvo que, tuvo que tener cirugía. Sus heridas fueron bastante intensas. Al final de cuentas, pues, logró sobrevivir, y junto con ella, también sobrevivió Adam Bieber, de dos años. Y yo no sé si Adam Bieber sobrevivió porque los hermanos que ocasionaron todo esto no tuvieron el tiempo para llegar a esta personita de dos años, o si simplemente decidieron que no le querían hacer nada. Pero, oh my God, esta Adam Bieber, de dos añitos, no sufrió ninguna lesión. Una dicha, ¿no?, que no hayan podido llegar a ella, o que tal vez decidieran no hacer nada con ella. Crystal y Adam se pusieron en custodia del Estado, y, bueno, los padres y el resto de los hermanos, que fueron tres, bueno, lamentablemente fallecieron a causa de una cantidad inmensa de puñaladas. Tengo el artículo, chicos, aquí enfrente de mí, y esto es una locura, y lo vuelvo a repetir, no me puedo ni imaginar el estado mental de estos dos hermanos. No es que no puedo ni imaginarlo, chicos, no puedo ni imaginarlo. David Bieber era el padre, él tenía 52 años, y se le fue encontrado 28 heridas, ¿ok? No voy a entrar mucho en los detalles de dónde, ni mucho menos, pero ya ustedes se imaginarán, les digo que todo esto fue hecho con objetos con filo, punzocortantes, etcétera, etcétera. 28 heridas, el padre. La madre, April Bieber, de 44 años, tuvo un golpe muy fuerte, este me imagino que fue en la cabeza, y más de 48 heridas. Daniel Bieber, hijo de 12 años, él tenía alrededor de 21 heridas. Christopher Bieber, de 7 años, igual, 21 heridas. Victoria Bieber, de 5 años, 23 heridas. Y bueno, como ya lo mencioné anteriormente, Crystal Bieber, ella logró sobrevivir, pero con heridas, y Adam Bieber no tuvo absolutamente ninguna herida. No entiendo, chicos, o sea, es difícil tal vez para uno entender ese tipo de cosas, porque, ay no, por más, estoy sin palabras, chicos. Yo leí esto ayer, pero volver a leerlo, o sea, es como que dices tú, no, no puede uno ni creerlo. Ahora, se preguntarán, ¿por qué los hermanos dieron lo que hicieron? Robert Bieber hizo algunas confesiones, y bueno, él, para empezar, se declaró culpable de los hechos. Básicamente, pues, él sabía lo que estaba haciendo, y se declara culpable, ¿no? Él confiesa que él y su hermano habían estado planeando esto por ya, pues, algún tiempo. Querían deshacerse de la familia para después continuar, de cierta manera, recreando un tiroteo, ¿ok? Y ya les cuento un poquito acerca de esto. Los hermanos, al parecer, deciden deshacerse de la familia por varias razones, y una de ellas, al parecer, era que ellos habían estado pidiendo como que equipo, municiones y objetos de cierta manera, de una manera como que ilegal por el internet, y les iban a llegar el 23 de julio a la casa. Entonces, ellos no querían que la familia o los padres se dieran cuenta de las cosas y objetos que ellos estaban, pues, recibiendo, cosas con las cuales, pues, iban a cometer más atrocidades, y es por eso, o una de las razones, me imagino que hay más, por las cuales ellos, pues, deciden deshacerse de la familia. Robert Bieber confiesa que ellos estaban planeando, este, hacer algo con los cuerpos, y no quiero decir la palabra, no quiero ser tan gráfica, pero querían poner los cuerpos en algunas cajitas y esconderlos en el ático de la casa, ¿ok? Ellos estaban de cierta manera obsesionados con un tiroteo que hubo en 1999 en Columbine High School. Ellos querían como que recrear algo similar, estaban obsesionados con asesinos en serie, ellos querían hacer este tipo de cosas, o sea, la familia era como que el principio y ellos, pues, iban a continuar con más atrocidades, como les digo. Él confiesa que estaban planeando robar el carro de la familia y, pues, que iban a buscar y a aniquilar, pues, a cinco personas random en diferentes locaciones y, eventualmente, pues, querían llegar a un conteo de mínimo 50 personas. Otro oficial que entrevistó a Robert Bieber dijo que Bieber, pues, admitió, como les digo, que admiraba a asesinos en serie y esperaba, este, pues, llegar a diferentes locaciones fuera de Oklahoma y que quería llegar a un conteo de, de 500 personas o más. O sea, ay, chicos, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude porque el mundo está, está, está difícil, chicos, está difícil y aquí, chicos, me pongo yo a pensar que, ¿por qué los padres no permitirían que sus hijos socializaran con otros niños o con otras personas? ¿Será que los padres veían en ellos algo extraño o simplemente los padres no querían que se juntaran con alguien? Pero yo pienso que las relaciones sociales son importantes y más en esa edad de la adolescencia, o sea, como seres humanos en cualquier momento de nuestra vida socializar es importante y no estoy diciendo que esto justifica los hechos ni mucho menos, pero también creo que si los padres llegaron a ser muy abusivos tanto verbalmente como físicamente, pues tú estás sembrando algo en tus hijos que, bueno, en este caso llegó un punto donde tal vez explotó y no explotó, así, explotó, así, o sea, explotó de una manera inimaginable y de no haber llegado a tiempo, lamentablemente se perdieron vidas, pero de esto haber continuado, imagínense la cantidad de tragedias que esto hubiera podido ocasionar si estos hermanos hubieran tenido éxito con los planes que tenían, ¿no? Creo que la salud mental es muy, muy, muy importante y hay que darle amor a nuestros hijos, hay que prestarles atención, obviamente no somos perfectos y todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que nos hacen sufrir por dentro, pero carajo, o sea, si tenemos hijos es para darles amor, comprensión, ser pacientes y, y bueno, no soy nadie para juzgar realmente lo que sé de esta historia es lo que hay nada más en artículos, pero pues a ciencia cierta nunca vamos a saber la realidad de las cosas, eso solamente lo pueden saber los padres, los hijos, las personas que vivían dentro del hogar. Los hermanos huyen, no sé si se dan cuenta que ya la policía viene llegando o simplemente pues huyen después de terminar con las atrocidades que habían hecho y salen por la puerta trasera de la casa rumbo hacia un área boscosa, pero fueron detenidos al poco tiempo gracias a los perros K-9, cuando los arrestan el hermano mayor llevaba consigo un cuchillo y uno de los hermanos espontáneamente grita que los planes que tenían ellos los habían guardado en un flash drive, en una memoria, entonces cuando comienza toda la investigación y todo eso obviamente van a la casa, buscan cosas y demás, al parecer encuentran ese flash drive y también encuentran equipo como computadoras y cámaras de vigilancia, al parecer en estas cámaras estaban localizadas cerca de donde se encontraron tres de las víctimas y algo que no entendí muy bien en este artículo, tal vez si alguien ya conoce del caso me lo puede clarificar, al parecer después se determinó que los hermanos planeaban hacer dos videos, uno que era como para representando los cuerpos de la familia, el cual iba a ser enseñado a los investigadores y los prosecutors y el otro era sin los cuerpos para subirlo a internet, chicos, que locura, o sea, este caso está oh my god, oh my god, pero bueno, al parecer como que pensaban hacer dos versiones de videos, una para las autoridades y otra porque pues le iban a postear en internet, como que si fuera la gran cosa eso, ¿no? las autoridades declararon los hechos como uno de los peores crímenes en la historia de Broken Arrow, a estos dos hermanos se les acusó con cinco cargos de homicidio y un cargo de intento de asesinato, las autoridades dijeron que a Michael Beaver se le iba a estar juzgando como adulto y por otro lado, bueno, en un cargo de homicidio en primer grado existe el castigo de cadena perpetua o de pena de muerte pero el abogado del distrito del condado de Tulsa dijo que Michael Beaver sería exento de la pena de muerte ya que él pues solamente tenía 16 años a la hora de que ocurrieron estos crímenes, ¿no? Por otro lado, el abogado de Michael Beaver pues alegaba de que de que él no quería que se le juzgara a su cliente como adulto porque de esa manera pues él podría pasar el resto de su vida encarcelado y alegaba que pues ellos querían que a Michael se le enviara a un lugar de rehabilitación ya que que se le mandaron a un lugar de rehabilitación en vez de ser encarcelado porque pues él había sufrido abuso tanto físico como verbal en su hogar aunque pues no se encontró evidencia de que hubiera abuso físico o verbal dentro de la casa de los Beaver aunque esto no quiere decir que no llegó a pasar simplemente aquí se dice que no había evidencia de eso la mentalidad de estos chicos lamentablemente no estaba del todo bien más bien estaba del todo mal yo vi en un video la interrogación que se le hizo a Michael Beaver ustedes la pueden ver está aquí en la plataforma si gustan la pueden ver es algo larga no sé si si esté completa pero bueno la que yo vi era como de una hora y la impresión que me dio chicos si puede que me equivoque esto simplemente fue la impresión que a mí me dio yo no soy detectiva ni policía ni psicóloga ni nada de eso pero sentí como que como que si el hermano mayor lo de cierta manera lo fue como que envolviendo en todo esto y lo fue incitando un poco como que le fue metiendo en la cabeza todas estas ideas no sé chicos esa fue la impresión que me dio pero bueno continuando con el caso bueno se hace una investigación y todo esto los investigadores pusieron atención en objetos que había en la casa cajas y demás y en una de estas cajas como les mencionaba al principio pues los hermanos habían ordenado objetos artículos equipo que ellos pensaban utilizar en el futuro ¿no? y en una de las cajas que los investigadores encontraron dentro de la caja había 3000 municiones chicos o sea chicos eso es una locura o sea 3000 municiones o sea estos chicos de verdad que te pones a pensar realmente estaban decididos a llevar a cabo todo todo lo que hicieron ¿no? en el 2016 fue reportado que Robert Bieber había intentado quitarse la vida con una sabana y la vocera de Tulsa County Sheriff's Office dijo que esto había ocurrido en julio de en julio 17 y que Robert había sido descubierto por un oficial que pues vigila obviamente las celdas y cuando se percató de lo que estaba pasando del intento de Robert de quitarse la vida pues tomaron acción cortaron como que la sabana lo que él había utilizado y a él se le colocó en una celda especial donde colocan a las personas que pues están tratando de quitarse la vida lo pusieron en una celda especial esos chicos pues no terminaron nada bien quedaron dos hermanos huérfanos bastante pequeños dos años trece años por más malo que más mala que una persona sea creo que estos son locuras son cosas fuera de lo que de lo que como humanos debemos ser como humanos debemos ser caritativos bondadosos amables obviamente con esos defectos pero este tipo de cosas me dejan sin palabras chicos y bueno para terminar con este caso con algo por decirlo así bonito y bueno chicos ya para terminar con este caso les platico algo de cierta manera algo bonito algo agradable de la historia a mediados del 2017 en febrero el aguacil de Broken Arrow comenzó un plan para recaudar fondos porque se quería a través de una fundación como que comprar la casa de los Bieber pero la casa pues no no era completamente de los Bieber porque pues aún estaban pagando la casa entonces tenían que comprarle la casa al banco que hizo el préstamo al momento de que los Bieber quisieron comprar esta casa tenían que liquidar la deuda restante para de esta manera destruirla y crear ahí un parque en memoria pues a los Bieber al parecer en el artículo aquí dice que la casa fue destruida en un incendio en marzo 18 del 2017 y en marzo 27 del 2019 se se creó este parque que se llama Reflection Park y bueno se hizo una ceremonia oficial y todo esto y como les digo pues es en dedicación a la familia Bieber y a lo que ocurrió esa tragedia del 22-23 de julio del 2015 y bueno de esta manera termina este caso chicos con un parque en memoria pues a a esta familia espero chicos que el caso les haya gustado déjenme saber qué opinan al respecto como les digo si ustedes quieren saber más acerca de lo que ocurrió bueno ya saben pueden buscar en internet ver otros videitos y demás eso es todo por este video los quiero muchísimo recuerden dejar esos deditos arriba a mí me sirve mucho y si este contenido les agrada déjenmelo saber con esos deditos arriba les mando un besote bien tronado bien 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 tronado los quiero mucho y nos vemos en otro videito chao chau y chau 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 Gracias.